Se, 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 se que sobran los desvarios que tengo a la boca tatuada en la piel Se que mi música pega aunque escriba la mierda que me haga doler Tengo uno, tengo uno, tengo unos mapos que mis fans nunca los van a entender Mientras mi ñeri los pican voy a Panamá pa' buscar el papel Yo pienso en mami cuando miro al sky Sigo con miles de kilómetros, mama mine Aunque yo nunca estoy solo, manito, la luna me sigue en la night Wanna be, wanna fight, sigo siendo tu pai Voy por la reina, no por la corona, aunque no me funciona, don't want man no pride Estoy haciendo que mi ñeri coman, voy por algo más que una foto con like La luna lo vio, lo sabe Haru no pares, ven a la poca cruzando los mares Hasta que el sol se apague Sigo buscando el tesoro y la llave Vuelvo con oro pa' mis familiares Ella vino a buscarme pero ella ya estaba en otra ciudad Callando la pena como pa' que el resto no me vea tan mal Encerrando el estudio en mi zona de confort no me pueden tocar Si quieren pelea que venga en la buque no me va a ganar Mami no sé que ahora es, eh Ahora lo molaré Cambio los modales Dujo se toma tres Me creo Sócrates Mejor no lo trates Dujo sabe cómo es Colio como Mbappé Con ahorita a los pies Y como no iba a estar seguro que lo íbamos a hacer si lo soñaba con lo mío No pienso tirar trabajo que me costó tantos años solamente por un par de resentidos No pueden conmigo Viro a males les esquivo Traición en el olvido Son regales los míos La luna no vio, lo sabe Haru no pares, ven a la poca cruzando los mares Hasta que el sol se apague Sigo buscando el tesoro y la llave Vuelvo con oro pa' mis familiares La luna lo vio, lo sabe Haru no pares, ven a la poca cruzando los mares Ando con lo que sabe Lo que tenía en el tesoro antes de tener la llave